Bienvenidos a Bodegas Altanza. Soy Nerea Guzmán, directora de Marketing y Comunicación. Os voy a presentar uno de nuestros buques en Silvia. La Altanza Crianza debe su nombre a la palabra lealtad en castellano antiguo porque somos una bodega que hemos decidido, a pesar de ser modernos, conservar ciertos toques tradicionales en nuestra vida. El hecho de que sea un 100% tempranillo indica nuestro amor a esta variedad que es reivindicado. Es un vino que ha sido premiado con 90 puntos Parker, tiene medalla de oro en Mundus Vini y tiene 90 puntos en International Wine Cellar. Aparte de eso, lo más bonito es que nuestros consumidores, la gente que aprecia el buen vino, siga prefiriéndolo y siga tomándolo día a día. Es un vino que tiene una viveza especial, un color muy bonito, un color fresa, un color donate, con brillos que nos dejan asombrados incluso para ser un crianza. Es un vino que lleva 12 meses en barricas de roble francés, lleva también tres meses en estos tines en los que estamos, es una crianza extra que le ponemos con cariño a todos nuestros vinos. Lo servimos a unos 15 grados de temperatura y esa crianza la vamos a apreciar sobre todo en nariz. Es un vino que nos deja especias, nos deja clavo, nos deja vainilla, nos deja un poquito de balsámicos, algo de tierra húmeda, pero sigue conservando los frutos negros. Tiene un toque muy muy fuerte a rosellas, a rándanos, a moras. Es un vino que en boca nos llena. Esa potencia se le nota sobre todo en la boca, pero seguimos siendo fieles al paso suave de los vinos, a que la potencia se tiene que notar cuando probamos ese vino. Es un vino que yo recomendaría tomar sobre todo con frutos frescos, fruta madura, con simplemente un racimo de uva y por qué no con unas carrilleras con muchísimo sabor, porque la potencia que tiene nos va a llenar. Es uno de mis vinos favoritos de nuestra bodega y es un vino que sobre todo yo recomendaría para regalar a cualquier amigo. ¿Se lo vas a regalar al tuyo? Salud. Salud.